Carauta en minutos El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre Venezuela en la que pide la liberación de los presos políticos en el país, así como el fin de la represión y los ataques contra la sociedad civil y la oposición. El periodista Vladimir Villegas reveló que hubo una reunión entre María Corina Machado y el coordinador de la Plataforma Unitaria, Omar Barbosa, en la cual ya se admite que la opositora no podrá inscribirse ante el CNE. Además, sostuvo que hay muchos obstáculos e interrogantes como con cuál mecanismo se escogería una opción alterna. Un hombre de 26 años fue detenido en el municipio de Chacao por asesinar de varias puñaladas a su amigo en medio de una pelea por un videojuego. Una tragedia se vivió en Colombia con la muerte de un hombre quien fue atacado por abejas cuando iba conduciendo su vehículo. Como consecuencia de las jugaduras, perdió el control del carro, terminó chocando contra un poste y murió horas después. El futbolista australiano Josh Cavallo acaparó la tensión en las últimas horas y es que decidió pedirle matrimonio a su novio en pleno estadio. Destacó que quiere ayudar a otros jugadores que no hablan de su sexualidad por temor y demostrarles que todos son bienvenidos en el fútbol y merecen el derecho a ser auténticos. Los detalles de estas y otras informaciones en la app de Carauta Digital. Información sin censura, directo al grado y en tus manos.